Voy a cantaros una canción ahora que es muy nueva, habla de la memoria histórica porque la memoria es el arma más poderosa que nosotros tenemos ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria de que debo olvidarme? Están hablando en broma ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos que reescriben la historia para borrarlo todo ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Dónde pongo las sombras? Solo quiero saber ¿Dónde están los que sobran? ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga el Padre Santo en Roma ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas? De tantos humillados de las familias rotas ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles? De tantos invisibles y de tantas victorias ¿Cómo voy a olvidarme si tengo el disco duro rebosando hasta el borde que alguien penga y lo borre? ¿Cómo voy a olvidarme? Ya sé que desestorba que se abran las cunetas que se miren las fosas y que se haga justicia y que se haga justicia sobre todas las cosas que los mal enterrados ni mueren ni reposan ¿Cómo voy a olvidarme de esa turba furiosa? ¿Cómo voy a olvidarme de esos años de plomo y curas con pistola? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas? De tantos humillados de las familias rotas ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles? De tantos invisibles y de tantas victorias ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas? De tantos humillados de las familias rotas ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles? De tantos invisibles y de tantas victorias ¿Cómo voy a olvidarme de los años vividos? No se acaba el camino y aún estamos vivos No. No. ¡Vamos! Gracias.